Vale, en un momento estamos con Miquel Odriozola, entrenador del INBR de Gipuzkoa Basket, previa contra el Ourense Baloncesto. ¿Preguntas? Hola Miquel, buenas. ¿Cómo ha ido la semana? ¿La prueba de Sornoza? ¿Qué tal? ¿Sirve para algo? Ya comentaste que, bueno, que algunas cosillas bien, otras igual no acabaste tan contentos, pero bueno, ¿cómo ha ido todo? Bueno, la semana ha ido bien al final. Para nosotros es una semana larga realmente, ¿no? Porque el partido que es importante es el de mañana. Y el otro es más un partido de preparación. Al final cuando no te juegas nada clasificatoriamente plantearlo de otra forma. No tiene sentido ni planteamos los entrenamientos del domingo y el lunes de forma que fuese un partido real. Entonces, bueno, llevas con condicionantes y bueno, estamos mejor poco a poco, pero bueno, todavía nos queda, ¿no? Nos queda por trabajar, pero bueno, creemos que somos capaces de competir ahí en Ourense ante un rival que lo está haciendo bien. Nosotros tenemos que seguir creciendo porque tenemos mucha gente con esa capacidad y tenemos que tener la paciencia. Y el otro día, bueno, había ciertas cosas que sí que mejoramos bastante. Fuimos un poco inconstantes y tenemos que ser un poquito más constantes para poder sacar partidos de esta liga, de los duros de verdad, como va a ser el de mañana en el pazo. ¿El editor no jugó? ¿Está bien? ¿Fue por precaución? Sí, el editor está bien. Al final no sé si el partido del viernes jugó con un vendaje o no en la mano. Andaba con molestias desde entonces y bueno, al final ya sabes esos golpes como son. Y bueno, nos importa el partido el sábado, él está bien. Esperamos que juegue, pero no. Fue más precaución viendo la situación que cualquier otra cosa. Bueno, Miquel, eso. ¿Puedes contar líder allí en su cancha? ¿Es la prueba del algodón para este GVD? Bueno, no sé si es la prueba del algodón. No estamos pensando en la prueba del algodón, estamos pensando en intentar hacer un buen partido allí. Al final, Ourense está haciendo las cosas muy bien en los cuatro primeras jornadas. Creo que el club está teniendo ganas de crecer, están intentando también hacer movimientos para llenar el pabellón. Han traído un regalo experimentado como Moncho, que al final, pues bueno, pues hay poco que decir ahí, ¿no? Y creo que están haciendo mucho trabajo de una forma muy, muy colectiva, ¿no? Porque al final es un equipo donde destaca algún jugador, pero suman todos, ¿no? Y creo que va a ser un reto muy grande para ver si nosotros somos capaces de ponerse a sus niveles, ¿no? A sus niveles de intensidad, de pelea, de trabajo en equipo, de compañerismo, de esfuerzo, de compartir el balón, de rebote, ¿no? Y bueno, hay muchos, muchos retos de por medio, pero bueno, estamos con muchas ganas, la verdad, de afrontar el sábado. Y Miguel, si el equipo no da ese paso adelante que le demandas en la parte de la ofensiva, ¿será difícil sacar a Ourense? Bueno, sí, va a ser difícil sacar a Ourense aunque demos un paso adelante ofensivamente, ¿no? Va a ser difícil, seguro. Pero bueno, tenemos que hacer muchas cosas bien, ¿no? Y a eso tenemos que jugar un partido muy duro, duro físicamente y duro mentalmente, ¿no? Y creo que tenemos que estar a unos niveles muy altos ahí y que el que esté en pista tenga sus niveles de concentración muy, muy altos porque nos van a castigar los errores. Entonces, ojalá seamos nosotros los que les podamos castigar ahí sus errores y darle un partido largo, complicado y bueno, sabiendo que ellos han ganado cuatro, pues a ver si somos capaces de forzarles alguna duda para sacar el nuestro, ¿no? Y bueno, vamos a intentar ir con eso y lo he dicho, sabiendo que es un equipo que está jugando muy bien y que tiene todo nuestro respeto. ¿Cuáles pueden ser las claves de este Ourense? Entre la llegada de Moncho, no sé si la regla de Rafael Ijoa, este chico Krike, que está lo que está haciendo muy bien, Brito ha sido MVP, todos los rodrigues que tienen, no sé. Sí, bueno, al final, pues yo creo que está en lo colectivo, ¿no? Yo creo que está en lo colectivo y que tienen claras las cosas y se les ve a hacer un baloncesto muy solidario, ¿no? Se les ve a hacer un baloncesto muy solidario donde todos están sumando, donde todos hacen esfuerzos y donde no tienen miedo a eso, ¿no? Incluso gente como Moody, que son anotadores, pues te hace cualquier esfuerzo. Obrito está a un nivel increíble, Krike está dando una barbaridad, el otro día Samu en la Copa no sé cuántos puntos metió, tiene la gente como Rosa, Sergio Rodríguez, que les da mucha estabilidad. Has dicho Obrito, pero Obrito ha estado lesionado dos semanas y no lo han notado porque ha aparecido Javi López, porque al final va apareciendo mucha gente. Mendicot está a un nivel muy alto, Romaro Gil es muy, muy, muy grande y tiene mucha envergadura y al final pues tiene muchos sitios donde te complican, ¿no? Igual no están en nombres, en los top, top de la liga que la gente espera, pero hay gente con mucha capacidad de hacer cosas y están sabiendo conjuntarlo muy bien, ¿no? Y de competir muy bien. Entonces, bueno, siempre hay un momento que te rompen el partido. El otro día contra Menor, que empezaron muy bien, Menorca volvió y en el tercer cuarto, aunque les había metido un parcial, pues fueron duros mentalmente, rompieron. En Cantabria en el tercer cuarto rompieron, ¿no? En Oviedo tuvieron ahí un momento también y rompieron. Bueno, y están rompiendo. Tenemos que agarrarnos a la partida y como sea y encontrar nuestras oportunidades desde ahí, pero hay que salir desde el primer momento a por todas y a pelear todo lo que podamos. ¿Te preocupa el 22% de un triple selectivo? No, no me preocupa el 22% de un triple selectivo. Creo que es algo que se equilibra, creo que es algo que vamos a ir construyendo. Me preocupa más temas de spacing, temas de activación, temas de qué tipo de tiros podemos estar echando y cuáles son buenos con porcentaje. Bueno, pues no me preocupa. Por ejemplo, es que hay muchos... Depende con quién estuviese investigando, pero el porcentaje de triples de Anders lo podéis mirar. Entonces, es que no me preocupa y a él tampoco le preocupa. Y creo que en el antes o después vamos a hacerlo. Y estamos viendo los entrenamientos y entrenando metemos. Entonces, bueno, cuestión de tiempo, cuestión de elegir bien los tiros, cuestión de tener paciencia. Seguramente no lo vamos a cambiar un día el 22 al 45%. Tendremos que ir subiendo poco a poco. Es un condicional de lo que estamos, pero viendo los partidos creo que hemos hecho bastantes cosas mal para llegar a ese porcentaje. No es solo estar hablando de tirar y tal. Pues hay tiros que si hubiéramos hecho un trabajo previo mejor de juego sin balón hubieran sido más claros. Y creo que tenemos que trabajar sobre eso y es así de ser las preocupaciones. Si en la joinada 15 estamos con el 22%, estaremos hablando de otra cosa. Aparte de ese aspecto, Miquel, ya a pesar de las victorias, o con las victorias, mejor dicho, las dos que se han conseguido, ¿qué le falta al equipo para estar donde tú quieres que esté o para que esté en camino de donde tú quieras que esté? Bueno, nos faltan muchas cosas. Pero el año pasado con vosotros se me reía porque la jornada 4 íbamos 3-1, habíamos ganado tres partidos seguidos y yo seguía diciendo que el equipo estaba en construcción hasta la jornada 10 o así. Y bueno, pues estamos en lo mismo, pero son construcciones diferentes. Entonces, bueno, nos faltan muchísimas cosas. Nos faltan muchísimas cosas. Y este año todavía yo creo que tenemos más margen de mejora durante el año porque hay gente que viene de otros entornos y que necesita adaptaciones más largas seguramente. Entonces, bueno, pues nos falta fluidez en ataque, nos falta entender los espacios, nos falta ser un poquito más agresivos en ataque, nos falta ser un poco más consistentes atrás, ir un poquito más agresivo al rebote ofensivo, subir un poquito el ritmo. Nos faltan cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que igual a otros entrenadores nos hace ilusión decir lo que les falta, pero no tengo ningún problema en eso. Bueno, estadísticamente somos el mejor equipo defensivo de la liga. Estos partidos, bueno, a ver si somos capaces de mantenerlo. Hemos ido a algunos partidos dejando en un porcentaje de tiro de 2 como un 34% a Menorca, el otro día dejando a Morón en un porcentaje de tiro 3 muy bajo, el otro día controlando el rebote contra un equipo que tal. Entonces, bueno, tenemos que seguir ahí, somos el mejor equipo de rebote defensivo de la liga. Bueno, pues tenemos que seguir apretando en esas cosas y ir creyendo que las otras cosas van a cambiar. Pero hoy estábamos hablando, es que no nos podemos relajar ni un momento de lo mismo. Nos cuestan las cosas, sabemos que nos cuestan, pero sabemos que tenemos capacidad para ello, que tenemos que ser ambiciosos y que hay que apretar todos los días porque no nos queda otra. Y es lo que queremos, básicamente. Ahora que estamos poniendo el tema de la defensa, ¿te gusta esa frase que dices, cómo es? Que la defensa, no, el ataque en cada partido, si la defensa gana campeonatos. Pues no lo sé, no sé, yo no soy muy fan de esas cosas. A mí me gusta el baloncesto, el baloncesto atractivo, de anotar, pero luego con una defensa dura, ¿no? No lo defender para luego tal, ¿no? A mí me gustaría estar en ataque mucho mejor, no lo vamos a engañar. Claro, pero bueno, eso son cosas que hay que trabajar y aquí no hay que negar eso nunca. Yo soy el más responsable y no estoy haciendo las cosas como sería mejor para el equipo y tengo que seguir construyéndolo, ¿no? No tiene mucho más. Yo creo que hay que darle normalidad, creer en el trabajo, porque muchas veces nos queremos que las cosas salen por ciencia difusa, ¿no? Sale dos, tres, no, remezclas dos cosas y sin pensar sale lo que quieres. Pues no, no me pasa eso en el laboratorio, no me pasa ahora. Bueno, pues ahí vamos, intentando, 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 y con la confianza que vemos que vamos a mejor y que tenemos mucha más capacidad. ¿Cuándo? No sé. Yo admito que el primer responsable soy yo, que no es una situación en la que esté contento, pero tampoco estoy esto de preocupado como si fuera un drama absoluto. Yo no me va aquí triste, es que no tal. No, no, sé que estamos haciendo algo muy bien, las cosas nos cuestan y es que la vida es así. Esto es así y nadie nos va a regalar nada, entonces tenemos que construirlo nosotros. El último equipo de ganar en el pazo fue Inverrey y Guipúzkoás. A ese partido ya no he acordado. No nos jugábamos nada. Que cambia mucho la peli, ¿no? No, ninguno de los dos. No, no, cambia mucho la peli. No importa. A ver si vuelve a ser Guipúzkoás, que es otra vez el que sale del partido, pero en realidad va a ser otra cosa. Ahí ya tengo, están en buen momento, están haciendo las cosas bien. Es un club con bastante recorrido y creo que al final es de los clubes que gusta que vayan bien, pero bueno, esto puede cambiar en cualquier momento y nosotros vamos a intentar cambiarlo. ¿Moncho les ha cambiado mucho respecto a Celis? Bueno, yo creo que, no sé, es que al final el equipo es diferente. Yo no sé si el equipo lo ha hecho un Moncho o lo ha hecho el mismo que lo hizo el año pasado. Entonces no te sé decir, ¿no? No te sé decir. No, al final, es como si decimos que, no, imaginaos que viene otro entrenador ahora, ¿no? Que no es Mikel Odriozola y empezamos igual la temporada y pensáis si ha cambiado mucho por Mikel, no, ha cambiado muchas cosas. Entonces hay tantas variables para controlar, lo que está claro es que están haciendo un buen trabajo y Moncho lo está delineando y da gusto verlos. Eso sí que lo tengo claro. Lo que no sé es si el cambio es el que tal, eso que te lo digan ellos, que lo saben y yo no estoy ahí y yo creo que, bueno, que al tirar Celis también empezó a cuadro cerrar el más. ¿Visto? Es que me casco. Gracias. Muy bien.